Dime tú si sí o si no, si es verdad que Dios existe, si fue con el corazón Todo lo que dijiste y mirándome a los ojos y que siempre me mentiste Que ya todo se acabó, que de estar triste Que no hay nada entre nosotros, que la luna se apagó Ya no tengo miedo a estar sin ti, no quiero más intentos de seguir Alargando esta miseria Y después de tanto tiempo de querernos, todo acaba porque sí Porque todo en esta tierra tiene fin Dime si tengo razón y mire por donde vine Ah 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 Música Y que tú sí, sí o sí, no, quiero ver cómo lo dices, que me sangre el corazón, quiero que me lo expliques, y mirándome a los ojos, y que todo se acabó. Ya no tengo miedo a estar sin ti, no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria. Y después de tanto tiempo de querernos, todo acaba porque sí, porque todo en esta tierra quiere decir. Ya no tengo miedo a estar sin ti, no quiero más intentos de seguir alargando esta miseria. Y después de tanto tiempo de querernos, todo acaba porque sí, porque todo en esta tierra tiene fin. Música Dime si tengo razón, y mire por dónde vine, dime tú si sí o si no, y mire por dónde vine. Música